Estamos acá prácticamente de manera permanente, o sea, estamos haciendo afiliaciones todas las semanas, porque la idea nuestra siempre va a ser que el espacio crezca, que la gente conozca de qué se trata el espacio y que de a poquito se vayan sumando y conozca, porque nosotros venimos haciendo actividades, no solamente aquí en la plaza, sino también en la Casa de la Libertad, que queda justamente por calle Perú, frente a la Plaza Virgen del Valle, obviamente estaba invitada la gente, no solamente aquí en Catamarca capital, sino en el interior también estamos recogiendo con esto que hemos denominado la batalla cultural, donde la gente pueda entender de qué se trata la batalla, este cambio, en lo que sería la arena política del país, y bueno, obviamente Catamarca es parte de esto, y nosotros damos la batalla desde la política, lo venimos haciendo ya desde hace varios años, desde la batalla cultural, me parece una muy buena oportunidad para que la gente se sume, sobre todo ahora que tenemos el apoyo de nuestro presidente Javier Milei, y que él está dando la batalla, muy complicado obviamente, después de todo lo que ya sabemos de varios gobiernos populistas, y creemos que de esa manera podemos sumar gente, gente que venga de la parte privada, nosotros apoyamos el sector obviamente, y venimos haciendo esas actividades, hace poquito estuvimos con Nacha Lázari, que nos visitó también, tuvimos una charla en el Consejo de Ciencias Económicas, venimos visitando el interior también, de hecho ahora dos de las diputadas se encuentran en el interior, con el programa justamente, con el programa de Nación, entonces nosotros consideramos que es una muy buena oportunidad para trabajar, para que la gente se sume, que nos conozcan, quizás hay muchas personas que no nos conoce, pero yo siempre digo, esa es nuestra mayor virtud, que al no venir de la política, justamente la gente del ámbito político no nos conoce, no ha pasado a la legislatura, que muchas veces nos subestiman de ese lugar. Pero bueno, sí. Le cambio de tema y le consulto, porque una de las discusiones que se viene planteando tiene que ver justamente con el sello, ¿no? La gente se afilia a qué partido, cómo representan a Milley y desde dónde. Mire, un buen punto, porque hace un par de días atrás ya salió la resolución del juez, nosotros tuvimos hace un par de semanas atrás la audiencia, donde ya se le dio curso que la Libertad de Avanza Catamarca ya está avalado por la justicia electoral, nosotros tenemos el aval, y de hecho la Rioja, que es la Libertad de Avanza fundante, ha avalado la Libertad de Avanza Catamarca, justamente la gente de los Menem, que es lo que son que están trabajando junto con el presidente, Karina Milley, nosotros estamos, digamos, esperando prácticamente que dentro de poquito tiempo lo podamos tener en la provincia, tanto a la hermana del presidente, la secretaria general de presidencia, junto con Martín Menem, obviamente, que es el presidente de la Cámara de Diputados en el Congreso de la Nación, justamente para mostrar y avalar la Libertad de Avanza Catamarca, que es la cual yo soy uno de los representantes, obviamente, con el profe Dan Brizuela, que es el diputado también, y obviamente acompañando a las otras dos diputadas que forman los cuatro bloques de la Libertad de Avanza Catamarca. Es muy importante esto mencionarlo, porque siempre va a pasar que hay gente que se arroga, digamos, el nombre de la Libertad de Avanza, pero creo que acá ha quedado muy claro de quiénes son los que vienen trabajando, de hecho, ellos nos conocen de hace varios años, hemos tenido reuniones con gente de los Menem, bueno, yo las conozco, en este caso, a Javier Milley, a Karina Milley, nos conocen de varios eventos que hemos visitado en su momento cuando nos han invitado, y creo que esa oportunidad que tuvimos en aquellos momentos, han dado prácticamente lugar a que nosotros hoy en día estemos avalados por ello, y es una muy buena oportunidad, y bueno, los afiliados, tanto las autoridades y demás, han avalado en su momento con la acta para avanzar con este... Diputado, ¿quién ha quedado entonces al frente del partido, ya con el sello avalado por la justicia? ¿Quién es el presidente de la Libertad de Avanza aquí en Catamarca? El presidente de la Libertad de Avanza soy yo, porque yo venía siendo el presidente del partido Libertad de Avanza, ellos nos convocaron a principio de año, pasado principio de año, para poder charlar sobre estas cuestiones, y ellos nos propusieron poder avanzar con el nombre de la Libertad de Avanza, creían que Catamarca era una de las provincias que se venía trabajando hace años, y que veníamos trabajando muy bien, porque habíamos tenido representación en todos los departamentos, de hecho, en aquel entonces, cuando tuve la posibilidad de hablar, nosotros ya teníamos representantes 14 de los 16 departamentos, yo lo dije, eso salió en su momento en los medios, y cuando nosotros les comentamos eso, se habían quedado muy conformes en aquel entonces.